En esta serie la primera vez, Cartagena Plaza, hermoso, yo diría que no hay cuatro estrellas, sino diez estrellas, el restaurante nos encanta todo, pero te digo que más que todo, el personal es absolutamente hermoso, te hace sentir cómodo, placentero, que eso no se cuenta en todas partes del mundo.